La Brigada Granmense de la UEB Hidrocons Holguín, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas del Oriente Hidrocons, mereció por tercer año consecutivo la distinción de colectivo Vanguardia Nacional. Para nosotros es una satisfacción mantener la condición de Vanguardia Nacional y como sección sindical, trabajar en base a cumplir el plan de producción anual, así como el largo trabajo que cada día nosotros nos comprometemos y lo cumplimos. Entre los logros destacan acciones en el programa de conductoras y redes destinadas al mantenimiento y rehabilitación de obras de impacto económico y social del territorio. En el caso de las obras de redes se trabajó en el abasto de agua de la comunidad Lamaseo, trabajamos en el abasto de agua en Rosa la Vallamesa, trabajamos en el abasto de agua en Guisa, trabajamos en el abasto de agua, la de Majagua y como conductoras fue la del P5 Manzanillo, que no se ejecutó en su totalidad, pero sí se trabajaron cuatro, casi cinco kilómetros de conductora, que esa beneficiará a Manzanillo en poco tiempo, que ya se está terminando en este año. Otros méritos son el avance en el programa de hidrometría con la colocación de más de mil metrocontadores. Sacrificio y entrega simbolizan estos tres años de resultados. Así lo avaló Lázaro Tejeda Quintana, director de la UEB Hidrocons Holguín. El directivo felicitó a los trabajadores granmenses y los exhortó a continuar su labor con la eficiencia demostrada. La condición Vanguardia Nacional deviene cumplimiento de compromisos contraídos para arribar a la segunda conferencia nacional del Sindicato de la Construcción. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.